En las últimas semanas se dio la quiebra de una plataforma de criptomonedas, incluso las más reconocidas figuras a nivel mundial del deporte, del espectáculo, la promocionaban. Para entender este descalabro esta noche con nosotros, nuestro economista, buenas noches, Mahín, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado de las criptomonedas realmente? Buenas noches. Bueno, lo que ha pasado es que quebró uno de los mercados de intercambio de criptomonedas más reconocidos, porque como tú bien dijiste, era promocionado por las principales figuras mundiales del deporte y del espectáculo. Hace unos meses ese mercado de intercambio estaba valorado en unos 32 mil millones de dólares y ahora mismo no vale nada luego de que se acogiera la ley de quiebra. Inversionistas han perdido cientos o tal vez miles de millones de dólares. Aparentemente hubo fraude. El principal dueño utilizaba el dinero para gastos personales. No había ningún tipo de controles y eso ha arrastrado al valor de las otras criptomonedas como el Bitcoin, que es bastante conocida. Entonces la pérdida de valor que ha habido en ese mercado es enorme y muchas personas han perdido cifras millonarias. Mahín, ¿y esto ha tenido algún impacto en la economía? ¿Qué va a pasar con las criptomonedas? La pérdida de valor en el último mes de las principales 15 criptomonedas del mundo ha sido superior a los 150 mil millones de dólares. Es una cifra grande, grandísima podemos decir, pero no lo suficientemente grande para afectar la economía real, para tener un verdadero impacto a nivel macroeconómico, en las cifras de empleo, crecimiento económico, etc. Eso no significa que hay cientos o miles de personas que han perdido muchísimo dinero directamente con la quiebra de ese mercado de intercambio o a través de la reducción del valor de otras criptomonedas. Es un mercado especulativo que claramente un economista en su sano juicio no va a recomendar y eso es lo que se ha visto en los últimos años. Hay gente que ha ganado mucho dinero, pero también gente que ha perdido muchísimo dinero. Y yo creo que lo que es más probable es que a partir de ahora va a ser un mercado que los supervisores, las agencias de los gobiernos van a tratar de regular. Creo yo que eso es lo que va a pasar de ahora en adelante. Magín, muchísimas gracias. Bueno, obviamente también tras la advertencia del gobernador del Banco Central. Bueno, el presidente Abinader encabezó el inicio de las grandes ferias a Navidad del cambio con Inespre, a través de las cuales la población podrá adquirir alimentos de la época en combo y detallados en ocho jornadas que se desarrollarán desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde hasta el siete de enero del año entrante. Los demás programas sociales, como lo vamos a hacer también inaugurando el bono navideño, que va a romper también todos los récords en la cantidad de bonos que vamos a entregar, pues todas las instituciones de servicio social del gabinete social estarán en estas Navidades en su máxima capacidad de servicio al pueblo dominicano para que cada familia dominicana, aún la de mayor necesidad, puedan pasar una Navidad donde puedan tener los productos agrícolas necesarios y otros servicios del gobierno. Esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que estamos cumpliendo cada día. Abinader destacó que las ferias forman parte de los programas que ejecuta el gobierno para garantizar que los productos de la canasta básica, sobre todo los utilizados para la cena de Navidad, lleguen al pueblo a precios justos y así continuar garantizando la seguridad alimentaria en el país. El 5% de los empleados en una empresa debe estar conformado por personas con discapacidad, como lo establece la ley 5-13 sobre la inclusión laboral a personas en condiciones especiales. Así lo indicó el presidente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Celso Marrancini, durante un conversatorio sobre la equidad e inclusión laboral. Yo lo primero que siempre digo es que yo no creo en que hay personas con discapacidad, porque si vamos a... todo el mundo tiene una discapacidad. Hay algunos que se nos ve más que otros, pero definitivamente hay una obligatoriedad constitucional de que todo el mundo tiene derecho al trabajo. Que las empresas puedan romper el hielo en cuanto a la contratación, puedan cubrir los ajustes más razonables, necesarios para que una persona pueda desempeñarse eficientemente y al mismo tiempo pues se motive dar el paso hacia crear entornos laborales más abiertos, equitativos e igualitarios. De su lado, Francina Hungría hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que brinden herramientas esenciales a los estudiantes que presentan condiciones especiales. Pese a que el Bitcoin presentó una ligera baja al registrarse en los 16 mil dólares durante el día, esa noche se cotiza, ahí lo tienen en pantalla, 17 mil 15 dólares. Y el Ethereum también subió levemente y se cotiza a 1,281 con 45 centavos. El dólar estadounidense cotizándose para este jueves en 54 pesos con 45 centavos para la compra, 55 con 6 centavos para la venta, según los datos del Banco Central. Entretanto, el euro, según van reservas, está para la compra a 55 con 50 centavos y 59 con 50 centavos para la venta, presentando una ligera recuperación. El petróleo intermedio de Texas registró una leve baja cerrando este jueves en 81 dólares con 7 centavos por barril. Tengo que hablar con Majín. Les dije que quería saber si el precio había bajado tanto, pues, qué representaba para el precio de los combustibles aquí. Se lo prometo que lo voy a escribir para ver si para la semana entrante podemos retomar ese tema. El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, se reunió este jueves con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, para externar su preocupación por el estancamiento que muestra el proceso de reforma a la ley de partidos y de régimen electoral a 13 meses para la celebración de las elecciones municipales de 2024. Sin embargo, legisladores de distintas bancadas aseguran que están a tiempo para el conocimiento de estas reformas si cuentan con la colaboración de las organizaciones políticas. Guillermo Moreno advirtió que podría surgir una crisis electoral por las ausencias de leyes actualizadas y los problemas que enfrenta la Junta Central por la insuficiencia de recursos económicos. En el tiempo esta noche, vamos a ver qué dice meteorología. Para este viernes continuarán las lluvias débiles a moderadas con posibles tronadas y ráfagas de viento debido a un sistema frontal en combinación con el viento del noreste. Señaló que los aguaceros serán más intensos en algunas provincias de las regiones norteamericanas. Noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. La pregunta de Twitter esta noche, ¿cree usted con el procesamiento judicial de Mantequilla se podrá sentar un precedente contra las llamadas esquemas piramidales? Vamos a ver qué dice la gente. GB Asesoría INM dice, sí entiendo que con esta situación de Mantequilla las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto. Yuli Santana Hernández, realmente con el caso del tal Mantequilla debe haber actuación de la justicia, pero también la gente debe dejar de ser ingenua. Todavía creen, los perros se amarran con longaniza y no puede ser. Otra más, Geraldo Ponciano R. Jorge Luis Estrella dice, saludos de semana o es mejor así que esté preso como honguito guá. Y finalizamos con Agustín Suárez. Buenas noches, bella dama. Mientras no se actualice el código penal, seguirán apareciendo muchos mantequillas e incluso muchos honguito guá. Se debe iniciar desde ahí, mientras se envía a la cárcel a estos personajes como mensaje para los que creen que RD no tiene ley. Ya me dicen por ahí, ya lo estamos trabajando, que desde la superintendencia de bancos, si no me equivoco, van a presentar un proyecto de ley precisamente para esas modificaciones y para poder tipificar este tipo de esquema piramidal para que sea ilegal y pues la gente no sea engañada. Sí, yo creo que sí, debemos ser un poco menos ingenuos. El dinero no crece en matas y no viene fácil, hay que trabajar muy duro. Es mucho sacrificio. Lo que fácil viene, fácil se va y fácil se pierde. Viviendo bajo amenazas, una mujer teme nuevas agresiones tras puesta en libertad de su agresor. La historia, al regreso además, autoridades tras la pista del hombre que...